Estamos usando una Gibson Les Paul Custom Hay que presentarla Esta guitarra ha estado ponida por un buen rato Ahí se nota un poquito el terminado Que esta un poquito dañado Pero bueno, cuando la utilizas, eso sucede Pero en si, golpes, no tiene mas de que un pequeñito golpe por aquí Que se le cayó el micrófono y le hizo cuatro... Dents, pero no se le mira Aquí esta, aquí están los dentes Pero no se le mira Están muy pequeños Vamos a hacer unas... Vamos a tocar la mu con esta La muscula esta en el suelo, mamá No puedo con ella Me la llevo a la cabeza, mamá No puedo con ella La muscula esta en el suelo, mamá No puedo con ella Me la llevo a la cabeza, mamá No puedo con ella Muchacha, si no lo puedo expresar, me cura de amor Muchacha, mi mamá, San Pedro, ¿cuál te ayuda a cargar? No puedo con ella, mamá, no puedo con ella No puedo con ella, no puedo con ella Ay, niña, que te rompió tu curita de mar Fue pero que la rompió, pa' que me hiciste llamar No puedo con ella, niña, que te rompió tu curita de mar Fue pero que la rompió, pa' que me hiciste llamar La muscula está en el suelo, mamá, no puedo con ella Me la lleva la cabeza, mamá, no puedo con ella La muscula está en el suelo, mamá, no puedo con ella La muscula está en el suelo, mamá, no puedo con ella No puedo con ella, mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella La muscula está en el suelo, mamá, no puedo con ella La muscula está en el suelo, mamá, no puedo con ella Y estamos utilizando un amplificador Twin 1972 más o menos A ver, mira A ver, mira La muscula está en el suelo, mamá, no puedo con ella La muscula está en el suelo, mamá, no puedo con ella